Este tutorial funciona con todas las consolas, sin importar que estén hackeadas o no. ¡Hola, buenas tardes! ¿Cómo están? Si bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión les voy a enseñar a cómo utilizar tarjetas SD de alta capacidad en sus consolas. Y con alta capacidad me refiero a una de 64, 128 o incluso una de 512 GB, que es lo máximo que aceptan nuestras consolas. Por último, déjenme decirles que este tutorial también les hará de ayuda a aquellas personas que quieran cambiar su tarjeta SD a una de mayor capacidad. Habiendo dicho todo esto, ¡comencemos con el tutorial! Primero que nada, debemos saber que la familia de consolas Nintendo 3DS solo tiene soporte para tarjetas SD que tengan el formato FAT32. Dicho formato se obtiene al seleccionar la opción FAT32 a la hora de formatear la tarjeta SD. Sin embargo, hay un pequeño inconveniente, ya que el formato FAT32 solo estará disponible para unidades de hasta 32 GB. Así que, si deseamos aplicar el formato FAT32 en tarjetas SD de 64 GB o más, debemos hacer uso de un programa especial llamado GUI Format, el cual nos permitirá formatear nuestras tarjetas SD de alta capacidad en FAT32 y por consiguiente hacer uso de ellas en nuestras consolas. Pero ojo, que este programa no solo se limita a unidades de alta capacidad, puesto que también puede ser utilizado con unidades de 32 GB o menos. Pero bueno, ahora que ya sabemos lo que hay que hacer, vamos a poner manos a la obra. Recuerden que para cambiar a una tarjeta SD de mayor capacidad, lo primero que debemos hacer es copiar todos los archivos de nuestra antigua tarjeta a una carpeta en nuestra computadora. Dicha carpeta puede tener el nombre que ustedes quieran. Posteriormente, debemos formatear nuestra tarjeta SD en FAT32 y para ello vamos a descargar el programa GUI Format. El link de descarga lo podrán encontrar en la descripción. Una vez que lo tengan descargado, procederemos a descomprimirlo, dando clic derecho y a extraer aquí. Posteriormente, les quedará un archivo .exe. Para ejecutarlo, daremos clic derecho y ejecutar como administrador. Cuando le salga esta ventana, daremos clic en el botón Sí para entrar al programa. Una vez dentro, nos posicionaremos en la primera sección. Aquí, vamos a seleccionar la letra asignada a nuestra tarjeta SD. Para saber qué letra tiene asignada, nos dirigiremos al explorador de archivos. Y en la parte de la izquierda, hay que localizar nuestra tarjeta SD. Una vez que la localicen, podrán visualizar la tarjeta que tiene asignada. En mi caso, es la letra I. Y ya sabiendo este dato, volveremos al programa para seleccionar la opción que nos corresponde. Posteriormente, en la sección que se muestra debajo, elegiremos la opción con el número 4096. Si estamos usando una tarjeta con 32 GB o menos. De lo contrario, si estamos utilizando una tarjeta SD con 64 GB o más, dejaremos esta opción por defecto. Es decir, no le muevan nada. Y en cuanto a las últimas dos secciones se refiere, las dejaremos tal y como están. Ya solamente queda dar clic en el botón Start para comenzar el proceso. Pero antes de ello, cerciórense de que el explorador de archivos esté cerrado, para evitar errores. Ahora sí, daremos clic en Start y posteriormente en Aceptar. Este proceso no dura mucho. Una vez que termine, tendremos lista nuestra tarjeta SD. Ya solo hace falta copiarle los datos de nuestra antigua tarjeta. Para ello, nos dirigiremos a la carpeta que creamos previamente. Y copiaremos todos los archivos a la tarjeta SD que acabamos de formatear. Y listo, esta tarjeta está lista para usarse en la consola. Y bueno, esto ha sido todo por este tutorial. Espero haberme dado a explicar de buena manera y que les haya sido de utilidad. Sin más que decir, me despido. Un saludo, y nos vemos. Adiós.